Ahí estamos, se están tomando el agüita, se viene el partido, la clase 1960 contra los 80. Sacan los mayores, usted muy bien, Carlito no lo quería decir, saca al dueño de casa. Es un partido histórico, el partido más esperado por todos, señoras y señores, en la noche del 10. ¿Querés jugar a 10? ¿Querés jugar a 10? La gente se muere. ¿Qué le voy a decir si le digo que no? Juan, jugamos hasta 10. El lunes, que viene el 9. Juan, yo sé que sí. Hasta 10. Señoras y señores, tenemos un clima notable. El partido más esperado en los últimos tiempos, Tevez y Messi por un lado, tenemos a Lenzo y Diego por el otro. La busca para acá, Lenzo, mete para Diego, Diego para Lenzo. Devuelve Francesco y tanto de los muchachos de Tevez y Messi. 1 a 0, 1 a 0, vamos a ver cómo termina esto. La expectativa que está generando ese encuentro. Tevez, Francesco y jugando con Diego, Diego devuelve para Lenzo. Remata Francesco y... 1 a 1 está el partido, Boico. 1 a 1 se recuperó, Enzo del tanto anterior, mete un enfrentazo impresionante. Maradona, Tevez que devuelve, levanta a Messi, a través ahora para Carlitos. Para acá está Maradona. En Enzo, Diego. Y 2 a 1 se pone en Messi y Tevez. Exactamente, en este histórico, Diego y Enzo juntos por primera vez en una cancha. Memorable partido, Francesco y Diego que remata. Carlitos se lo puede y el partido se pone 2 a 2. Hay cierta timidez de los chicos. Todos desiertos en Canal 13 con este gran partido que tenemos. En la noche del 10, Messi, Tevez, Diego, Francesco y Messi, Carlitos, Tevez. 2 a 2 está el encuentro. Messi, hay tanto de Tevez y de Messi. Obvio, lo vio adelantado a Enzo, le jugó la pelota sobre el cuerpo. 3 a 2. Maradona, Francescoli, Maradona, Tevez, Messi, Tevez. 3 a 2 se están ganando, Tevez y Messi. Messi para Tevez. Diego que la levanta, Enzo que llega, Mara Carlitos. Vino para Messi un tanto notable. Y el partido se pone 4 a 2. 4 a 2, 4 a 2. Hay que ver cómo van a llegar físicamente. Enzo y Diego lo están haciendo bien. Maradona que remata. Acá estaba levantando Messi y otra vez ahora para Francescoli. Diego, Enzo. Y el partido que se pone 5 a 2. 5 a 2. Messi. Mamá, hubo un regalo de Messi en la red. Le puede costar caro este punto. 5 a 3 en pareja el encuentro, Tevez. Messi. Y otra vez ahora para Carlitos, Tevez. La red se pone 5 a 4. Qué partido tenemos, por el amor de Dios. Madre mía, por arriesgar pusieron el resultado y no más. Sigue la expectativa. Vino para Carlitos, Tevez, remata Tevez. Aguanta Dios con la rodilla. Esa Francescoli Baradona pasa. La fila de Diego. 5 a 6. Y es el árbitro Carlitos. Es el árbitro Carlitos. 5 a 5 se pone el partido. 5 a 5 le vamos a 10. Messi. Tevez que remata. Diego que la aguanta. La busca para acá Francescoli. 6 a 5. Sigue, sigue. Sigue. Madre mía. Por el amor de Dios. No la puedo hacer toda. Messi. Diego. Francescoli. Otra vez conmigo. Acá Carlitos, Tevez vino para Messi. Tevez para reventar. La busca Maradona. 7 a 5 el partido. Messi, Tevez contra Diego y el enzo. Messi, Diego. Francescoli. Diego. Aguanta Messi. Tevez. Otra vez ahora para Lionel. De lujo y de hombro para que aguante Francescoli. Dejo para Maradona. Decide Francescoli. Tevez que la martigua. Ay, ay, ay. Mirá como se pone el partido Boico por el amor de Dios. 7 a 6. No quiere perder el invicto Diego. Va con todo al frente. Messi. Tevez. Otra vez ahora para Messi. De la más y con cuento tenemos la noche del 10 por Canal 13. Fracasa Maradona. Francescoli. La aguanta Messi. Francescoli, Maradona. Tevez. Messi. Diego. Lo busca Messi. Sí, sí, sí. Acá lo busca Maradona. Los toques, los toques, los toques. 7 a 7. 7 a 7. Tanto. Dos toques, dos toques, dos toques. No, 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 para. Esto se juega de nuevo. No, 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 no. No hay cámara a sacar. No hay cámara. Déjame explicar porque parece que no. De verdad fue una jugada bárbara, pero cuando la quiso levantar hubo un doble toque. Por eso el tanto es para él. Ahí está. Ok. 7 a 7. 7 a 7. Y vamos a 10. Hubo un doble toque. Atención que hay. ¿Quién es el referente? Atención. Hubo un doble toque, por eso va de vuelta, carlito. Ah, va de vuelta. Va de vuelta. ¿Está todo ok? Va de vuelta, vamos. Es lo que dije yo. Va de vuelta. ¿Cuánto estamos? Muy bien, el replay. ¿Cómo estamos? Ahí está. 7 a 6. 7 a 6. 7 iguales va de vuelta. 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 Para, para. Para, para. Acá Diego, la busca por acá Tevez Otra vez ahora para Messi, se ha calentado Un partido bárbaro que tenemos en la noche del 10 La busca Francescoli, mete Maradona Otra vez ahora para Alonso Aguantarla, para acá se viene Messi, mete para Tevez Messi que quiere definir Francescoli, que no puede Tanto para Messi, para Tevez Madre mía, 8-6, se pone complicado Falta muy poquito para el final Saca Messi Maradona, Francescoli Maradona para definir Messi, Tevez Otra vez con Messi, Francescoli Madre mía 9-6 Tenemos que decir que hay un match point Por el amor de Dios El invicto de Diego lo peleará hasta el final Saca Tevez Dramático partido tenemos Maradona, Francescoli Francescoli de Zacorta, la busca por acá Caleta se le define la busca Francescoli Diego, señoras y señores Han ganado Messi, Tevez, pero ha sido un partido memorable Memorable, memorable Realmente Increíble Los jugadores vieron Es imposible ¿Eh? Ahí vemos, mirá la cara adentro Como estaba ahí Madre mía Claro, por el amor de Dios Increíble